En esta mañana con el tema El duro destino de la inmoralidad sexual Y quiero comenzarlo Haciéndoles una pregunta a todos ¿Cuántos hemos estado en una boda? Levante la mano quienes han estado en una boda Todos hemos estado a lo mejor en una boda Comúnmente ¿Quiénes son las personas más felices En una fiesta de boda? No son los pajecitos No son los padrinos Si no son los nobles Los novios Los que están próximos a casarse Mire yo creo que no hay Novio o novia que en su celebración de boda Se la pase triste Desconsolada Angustiada O deprimida ¿Conoce usted alguna novia deprimida? ¿Verdad que no? O sea es el día más lindo de su vida Entonces no están deprimidas No están tristes No están desconsoladas No están achorcholadas Están muy contentas Creo que es el día donde Como personas sacamos todo lo mejor De nosotros Estamos muy Muy contento De hecho Es una fase lindísima Puesto que estamos Comprometiéndonos con la persona A la que hemos Elegido entregar todo nuestro Nuestro amor Fíjese usted Lo relevante en una boda Quiero decirles como Para que entendamos Bueno y por qué de las bodas Lo relevante en una boda Aparte de toda la decoración Los vestidos Los pajecitos Los padrinos Las flores Los cantos La comida Y todo lo que usted piense En una boda Es que los novios Se van a presentar Delante Del Señor En un altar Y ambos van a expresarse El uno al otro Los compromisos El compromiso Juramento Más significativo Que una persona Hará En su vida Como es el de hacer Un pacto De fidelidad Con la persona Con quien contrae matrimonio Yo creo que ahí está Como centrado El punto principal Dos personas Se presentan Delante de Dios Vienen a un altar Ante muchos testigos Que son Todos esos participantes Producto de la invitación Que usted Envió Al presidente Al alcalde A todos Los que usted Lo que usted quiso Pero Lo más grande Que va a haber ahí Es Ese pacto De fidelidad Que dos personas Se van a A transar Digámoslo así O a expresar El uno Con el otro Eso es lo más grande Que va a pasar En ese En esa reunión Fíjese Esas dos personas Van a hacer Un pacto Un pacto Un pacto De fidelidad Con la persona Con la cual Se están Casando Exactamente Las palabras De ese compromiso Que usted va a oír Puede ser así No Puede usted Prometer Que la amará Siempre Oiga lo que Se va a comprometer Que será fiel En todo En la salud O enfermedad En la pobreza O en la riqueza En la alegría O en la tristeza Y que no se unirá Otro hombre O mujer Para manchar Su matrimonio Mientras él O ella Viva Hasta que la muerte Lo separe Ese es el pacto Que ambos Están haciendo Un pacto De fidelidad El uno Con El otro Amén Eso es lo que usted Va a venir a A escuchar Como dos personas Se comprometen En fidelidad La una Con la otra Entonces dice Bueno si Dice yo voy a estar Con vos En las buenas En las malas En la riqueza En la pobreza En la salud En la enfermedad Y sabes que dice Todo eso Hasta que la muerte No separe Es para toda la vida O sea un pacto De Fidelidad Eso es lo que Usted va a venir A A escuchar Ahora surge Una pregunta Que es bueno Resolverla Que es bueno Llevarla En la mente ¿Por qué Instituye O establece El Señor El matrimonio? Es una Interrogante ¿Por qué? ¿Por qué Determina El Señor El Señor Y dice lo siguiente El hombre Dejará Padre Y madre Y será Y se unirá A su mujer Y serán Una Una sola carne Eso es lo que dice Génesis 2 24 ¿Qué es lo que debe De andar en mi mente Respecto a ello? ¿Por qué se hace De esa forma? ¿Por qué no se le ocurrió A Dios Hacerlo de otra forma? O de otra manera Quiero decirles Que el Señor Establece El matrimonio Como una manera De guardar O proteger Al hombre Y la mujer De la Contaminación Espiritual Ese es uno De los propósitos Aparte de Multiplicar El género O multiplicar La raza Humana Dice O más bien Repito Como una manera De guardar O proteger Al hombre O la mujer De la Contaminación Espiritual O En otras palabras Para proteger Al hombre O la mujer De la Fornicación Por eso Dios Instituye El El matrimonio Y de fondo Lleva Precisamente Ello El cuidar El proteger Al hombre A la mujer Durante Toda su vida Fíjese bien Para que no haya Contaminación Espiritual Por eso Lo hace De De esa forma Pablo dijo A los Desalonicenses Pues la Voluntad De Dios Dice Es vuestra Santificación Que os Apartéis De fornicación Y luego Dice Y vea El punto Porque para Toda la vida Ahí está Básicamente La Protección De nuestro Dios Esa Fidelidad Dura Toda la vida Porque Toda la vida El ser humano Debe de Guardarse De la contaminación Espiritual Toda la vida Todos Los años Que usted Viva Los 70 Los 80 Los 90 Y usted Siempre Tiene que Recordar Que parte Importante De su vida Es guardarse Espiritualmente Y no Contaminarse No mezclarse Con la Con la Fornicación Eso es lo que Tiene que Llevar En su En su Mente Ahora Que es eso De contaminación Espiritual Para ser Más claro Yo voy a pedirle A mi hermano René Lo vamos a Explicar Con Con Algunos Objetos Primero Está el Hombre Está la La mujer Enseñemos Ahí los El hombre La mujer Dice Cuando un Hombre Se une A una Mujer Se crea Una unidad Espiritual Única Mire Se crea Una unidad Espiritual Única En donde Ambas Personas Fusionan Sus vidas Mezclan Sus vidas Mezclan No solamente Se unen Físicamente Sino Espiritualmente Fíjese usted Y la palabra Del Señor Dice Así que no son Llamas Dos Sino una Sola carne Por tanto Lo que Dios Junto Dice No lo Separe El hombre Y el día De la boda La pareja Viene Para recibir La bendición Del Señor A esa unidad Física Y espiritual Que están Próximos A concretizar Entonces Vea Ahí Hay una Mezcla Una Amalgama De ambas Vidas Levántale René Así Ahí están Mire Ya no son Dos Sino Uno Solo Una Sola Carne Dice Dice La palabra De Dios Ahora Como están Mezclados Como ya se Mezclaron Como ya se Unieron Fíjese bien Cuando una Persona Se divorcia Ambas Personas En su Separación Física Se llevan Dentro De sí En su Espíritu Parte De la Vida De quien Fue Su Conchugue Yo quisiera Que separara Y la Pregunta Sería ¿Se puede Volver Al estado Original Del color? Nunca ¿Puede Una persona Casada Volver A su Pureza Espiritual Como inició? Y la respuesta Es nunca Cuando una Persona Se Separa Digo Parte Parte del Espíritu O Parte De la Vida De la Otra Persona Se Va Con La Otra Persona Y no Se Logra Esa Separación Si no Obvio Se Separan Físicamente Pero En el Espíritu Se Vienen Recordando A lo Mejor Toda La Vida Fíjese Usted ¿Por qué? Porque Hay Rasgos De la Vida De la Otra Persona Que Se Llevan Dentro Y Que Ya No Se Pueden Separar Entonces Claro Usted Puede Optar Al Divorcio Obvio Pero Lo Hace Con Un Costo Bien Alto Pero Lo Hace Con Muchas Dificultades No Es Simple Tomar La Decisión De Divorciarse Perdone No Es Simple Por eso La Elección De Casarse Debe De Hacerse Con Todo El Cuidado Porque Cuando Ya Hay Una Mezcla De Vida De Uno Con El Otro Como Ya No Somos Originales Digámoslo Así En La Esencia Sino Que Hay Una Mezcla Con Otras Personas Espiritualmente Eso Implica Fíjese Bien Que Eso Va Estar Saliendo De Nuestra Vida Ya No Somos Solteros Si Nos Podemos Comunicar Se Puede Entender Que Es Lo Que Es Lo Que Sucede Ahora A A A La Par Del Diseño Divino Del Matrimonio Fíjese A La Par Del Diseño Divino Del Matrimonio O Más Bien Permaneciendo Juntos Hay Una Bendición Porque Dice La Palabra Lo Que Dios Junto No Lo Separe El Hombre El Hombre No Puede Separar Una Unidad Espiritual Nunca Dios Tampoco Lo Separa Por eso Decimos Que Cuando Usted Se Casa No Se Casa Para Para Ver Que Tanto Dura Si No Se Casa Para Toda La Vida Ahora A la Par Del Diseño Divino Del Matrimonio Los Hombres En Su Maldad O Perversión Crea Otra Forma De Relación Entre El Hombre Y La Mujer Pero Forma De Relación Que Va En Contra El Que El Señor Ha Establecido Y Así Es Como Surge El Adulterio El Adulterio Y Hoy Día Y Otras Perversiones Pues Pero Vamos A Ir A Lo Que Dice El Texto Que Es El Adulterio El Adulterio No Es Más Que Una Forma De Contaminación Que Destruye La Unidad Espiritual De Dos Personas Que Se han Unido En Matrimonio Y Que Fallan A Su Pacto De Fidelidad Y Destruyen La Unidad Espiritual Porque Añaden Fíjese Añaden A Esa Unidad O A Esa Relación El Espíritu De Otra Persona Miren Miren Ya Ya Son Dos Sino Ahora Son Tres Y A Ese Tres El Señor Dice Eso Es Contaminación Espiritual Y De Eso Es Precisamente Lo Que Les Estoy Librando Porque Lo Que El Señor Está Levantando Es Una Raza Limpia Una Raza Pura Una Raza Bendita Fíjese Bien Para Su Honra Y Para Su Y Para Su Gloria Entonces El Adulterio No Es Más Que Una Forma De Contaminación Que Destruye La Unidad Espiritual Porque Añade A dicha Relación El Espíritu De Otra U Otras René Otras Dejémoslo Ahí Otras Fíjese Ya no son Tres Sino que Ahora son Cuatro Fíjese Bien Mire Y toda Esa Amalgama Queda Ahí Es Difícil Separarse Sin llevar Fíjese Bien Parte De la Vida De aquellas Personas Con las Que usted Ha tenido Una Relación Sexual Si Gracias René Bueno Ahí está La Toda La Contaminación El Señor No quiere Eso Dice Y por Eso Instituye El Matrimonio Y dice Que La Unidad Entre Un Hombre Y Una Mujer Será Para Toda La Vida Ahora Como El Matrimonio Funciona O Subsiste Óyase Bien Sobre La Base De Puros Compromisos O Promesas O Expresiones De Pura Confianza Entre Aquellos Que Se Casan Cuando Se Rompe Ese Compromiso De Fidelidad Adulterando Quiero Quiero Decirle Que Se Levanta O Se Levantará En Las Personas Involucrados Un Campo De Batalla Eso Va A Ser Un Un Lío Así Como Como Ustedes Lo Escuchan Será Un Campo De Batalla Será Un Enfrentamiento Frontal Que Va Entre Ofensas Heridas Humillaciones Reclamos A La Fidelidad Y Al Cumplimiento De Lo Que Fue Prometido Delante Del Señor Ahora Eso No Es Nada De De Agradable Déjeme Decir Sino Que Es Un Ambiente Tenso Duro Difícil En La Vida De 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 Las Personas Entonces Lo Que Lo Que Dice El Proverbio Que Vamos A Ver En Esta En Esta Mañana Quiero Que Busquen Proverbios Capítulo 6 Versículo 32 Miren Miren Lo Que Dice El Proverbio 6 32 Dice Más El Que Comete Adulterio Fíjese El Que Mancha Su Matrimonio Es Falto De Entendimiento Corrompe Su Alma El Que Tal Hace Y Luego Oigan Lo Que Dice Herida Oigan Dice Miren